Ella me tiene loco loco, en mi cama la sofoco, baby yo quiero un poco, dame beso. Repate, montate, báilame, azotame, guállate mami, pégate pa' atrás, guállate, rosa, te moja, te bájate, súbete mami, no pares de bailar y en la cama se sofoca, de tus detas se eche mami yo y una locota, como susto yo mami, métela a la roca, tienes un estote mami que si me provoca me aloca. Traga, traga, traga tela toda mami, traga, tu culo rebota mami, traga, pégate una gota, me gusta como rebota, dale más. Ella me tiene loco loco, en mi cama la sofoco, baby yo quiero un poco, dame beso. Ella me tiene loco loco, en mi cama la sofoco, baby yo quiero un poco, dame beso. Ella me tiene loco loco, en mi cama la sofoco, baby yo quiero un poco, dame beso. Ella me tiene loco loco, en mi cama la sofoco, baby yo quiero un poco, dame beso. Repate, montate, báilame, azotame, guállate mami, pégate pa' atrás, guállate, rosa, te moja, te bájate, súbete mami, no pares de bailar y en la cama. Ella me tiene loco loco, en mi cama la sofoco, baby yo quiero un poco, dame beso. Ella me tiene loco, loco, en mi cama la sofoco Baby yo quiero un poco, dame beso Ella me tiene loco, loco DJ Rockset Yo a Steve Tone lo, Tone lo, type Ella me tiene loco, loco